Dicen que detrás de un esfuerzo siempre hay una recompensa. La nuestra será cumplir 35 años. Pero lo que no siempre se dice es que detrás de ese crecimiento hay profesionales, personas apasionadas por su trabajo que dan cada día su 100%. Tú eres uno de esos, aunque a veces sientas que estás a punto de tirar la toalla. Ese es tu reto personal, superar cada obstáculo, porque detrás del esfuerzo siempre estará tu superación profesional. Aquí, como en todas las empresas, surgen problemas, conflictos, dificultades. Pero siempre has sabido resolverlo. Detrás de tu trabajo está el de tu compañero. Equipos conectados que empujan hacia un mismo objetivo. Esa es la clave. Remar en la misma dirección. Solo así hemos conseguido ser lo que somos. Una empresa que pisa fuerte, con un producto de calidad que escucha al mercado y mima al cliente. ¿Has pensado cómo contribuyes al desarrollo de grandes proyectos? Acabas de instalar grupos electrógenos en el Doha Festival City, el mayor centro comercial de Qatar. 20 megavatios de potencia para uno de los tantos proyectos de Capacity Market que se están desarrollando en Reino Unido. Complejos proyectos de ingeniería en el que tú has sido pieza clave. Has dedicado horas y horas de análisis. Has dudado. Has vuelto a dudar. Pero lo has resuelto, tomando siempre la mejor de las decisiones. Son tantos los empleados de Imoinsa que han puesto su grano de arena para desarrollar el proyecto del nuevo Hospital de Salamanca en España. Lo hicimos también en Estrasburgo, para uno de los centros quirúrgicos más avanzados del mundo. También en China. 24 megavatios de energía en emergencia para el data center del mayor grupo de ventas online de Asia-Pacífico. La cadena de grandes proyectos es infinita como lo es el número de personas que participamos en ellos. Tantos y tantos minutos dedicados a un único proyecto. ¿Cuántos de estos resolvemos cada día, cada mes, cada año? Más de 2 millones de kilovatios de potencia ha generado Imoinsa en 2016. En sus 9 fábricas, a través de sus 11 filiales comerciales. Pero no nos conformamos con esto. Queremos más. Buscamos enfrentarnos a nuevos retos. Porque el éxito es incompatible con lo mediocre y queremos seguir sumando puntos en nuestra escala de valores. Nunca medimos el tiempo que dedicamos. Medimos los resultados obtenidos. Y eso es lo que te empuja. Lo que te da fuerzas para seguir en el camino. El recorrido lo marcas tú y cuando lo haces bien, vas dejando huella. La huella que siguen tus compañeros. Solo así, marcamos una ruta de calidad. Un camino que solo los grandes pueden recorrer. La constancia es tu arma. Sigue atendiendo las necesidades del cliente. Analizando la viabilidad de cada proyecto. Valorando las posibilidades de financiación. Diseñando el mejor producto para el mercado. Tú, que trabajas para proteger la seguridad del empleado y de cada acuerdo comercial. Tú, que planificas la producción para garantizar los mejores plazos de entrega. o diseñas la más novedosa tecnología. Mimando al detalle cada uno de los componentes del producto. Pero, ¿cuántas personas trabajan en nuestra cadena de montaje? ¿Cuántas horas dedicadas a los controles de calidad? Organizando los envíos al cliente. Ofreciendo el mejor servicio. No dejes de crecer. Continúa implantando los más avanzados sistemas informáticos. Desarrollando herramientas digitales que conecten a tu red. Promocionando la marca en cualquier rincón del mundo. Y no olvides que detrás de cada avance hay personas. Personas como tú que cada día se esfuerzan para contribuir a este nuestro proyecto en común.